En este vídeo vamos a ver cómo la página de contenidos del sitio de Serpon Online cada vez incorpora más y más funcionalidad adicional. En este caso vamos a ver cómo se incorpora la posibilidad de acceder a las solicitudes de acceso al sitio desde esta página. Para ello, en este caso tengo un sitio de comunicación de Serpon Online en Office 365. Accedemos a la página de contenidos del sitio. Y como podéis ver, en la barra de acciones tenemos la acción de peticiones de acceso. Si hacemos clic aquí, accederemos a la lista de solicitudes de acceso donde podemos aprobar o rechazar peticiones de acceso. Pero vamos a ver la experiencia con un usuario que no tiene acceso, para ver cómo se refleja la información de vuelta. Copiamos aquí esta URL, en una sesión en privado la abrimos y el usuario que está logrado, que es A. González, no tiene acceso. Hacemos clic en solicitar acceso. Y de vuelta a la otra sesión del navegador, veremos que efectivamente se muestra una nueva petición. Aquí lo tenemos, dos peticiones. Pero, ¿qué es lo que sucede en un sitio como este, en el que, en principio, no se ha hecho una solicitud de acceso? Bueno, este es un sitio clásico. Lo primero que tenemos que verificar es que tenemos habilitadas las solicitudes de acceso al sitio. ¿Cómo lo verificamos? Pues ya sabéis, permisos del sitio. Configuración de las solicitudes de acceso. Y tenemos que asegurarnos de tener marcado este check. Y luego, adicionalmente, os recomendaría la dirección de correo del usuario al que van a llegar las solicitudes de acceso. Cancelamos. Si nos vamos a la página de contenidos del sitio, de este sitio. Fijaros que aquí no está la acción de acceder a las solicitudes de acceso. ¿Cuál es el motivo? Pues porque nadie todavía ha solicitado acceder al sitio. Vamos a ver qué pasa si el mismo usuario que ha solicitado acceso al sitio de comunicación pide acceder a este sitio convencional. Pegamos la web de aquí. Solicitamos acceso. Y solicitamos el acceso de forma efectiva. El acceso ha sido solicitado. Y lo que tenemos que hacer es, de vuelta a la otra sesión del navegador, actualizar la página de contenidos del sitio. Y fijaros que efectivamente se muestra la acción de acceso a solicitudes. Es decir, mientras alguien nos solicita acceso, esta acción está oculta, pero en el momento en el que alguien solicita acceso, se muestra. Si accedemos, vemos que efectivamente Alex, en este caso, ha solicitado acceso. Como veis, lo que está haciendo Microsoft en la página de contenidos del sitio es dotarla de más y más funcionalidad. Y tiene mucho sentido porque, si pensabas sobre todo en los sitios modernos y los sitios de comunicación, la idea es que Microsoft va a ir ocultando acciones en la página de configuración y las irá añadiendo en otros sitios que considere que tienen sentido. Por ejemplo, desde mi punto de vista tiene mucho sentido que añada esta opción, así como el acceso al uso del sitio en la página de contenidos del sitio. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar cómo desde la página de contenidos del sitio en Seropon Online podemos acceder a las solicitudes de acceso al sitio. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el próximo. Un saludo.